¡Suscríbete al canal! La verdad que sigan sus sueños, que digan no a la discriminación, que todos somos iguales, que lo más importante es el interior de la ciudad. La verdad que sigan sus sueños, que todos somos iguales, que todos somos iguales, que todos somos iguales, que todos somos iguales. Y sobre todo de respetarnos, nosotros mismos, cuidarnos a respetar con la gente. Creo que es un festival incluyente, es un festival en el que tenemos que mostrar nuestras diferencias, tenemos que respetarlas, tenemos que asegurarlas. Y al final, diferencias tenemos todos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con la sociedad, con el mundo. Creo que ya es momento de ser un poquito más felices, de dejar de nos estrenar contra las formas que... O sea, a lo mejor nos inculcaron de chicos, pero que ya canta el mundo. Yo les digo que se relajen un poco, porque lo que te choca, te checa, te entran. Y después, cuando uno no entiende las cosas en la vida, la vida se las pone cada vez más cerca. Entonces, es muy probable que una de estas personas, a las que ustedes quizás no comprendan, les toque que es su familia. No es maldición, es simplemente la oportunidad de que cada uno se damos, entendamos y vivamos bien. Y a un proyecto como tal, que es un valledor musical. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.